Ya llegaron las copas, ya se fue la tristeza, ya llegó mi mariachi Ahora sí que me canten las canciones más lindas, aunque me hagan llorar Canten todos alegris, con el alma y la mano, yo me tomo dos copas y me pongo a cantar Todos canten conmigo, todos tomen conmigo, todos griten conmigo Que la gente nos oiga, la alegría que tenemos, que no tiene final Más al rato nos vamos, por las calles cantando, mi mariachi las copas, van a hacerlos llorar Un momento, un momento muchachos Yo quiero presentarles a todos ustedes, a todo mi mariachi, que es lo que más quiero Primero, aquí está mi guitarrón Otro de mis muchachos, que yo quiero mucho también Aquí está, la vihuela A todos mis flacos, digo, mis violinistas, aquí están también todos Faltan mis trompetas de oro, ahí están Gracias, ahora les voy a presentar a todo mi mariachi completo Ahí va Todos canten conmigo, todos tomen conmigo Todos canten conmigo, que la gente nos oiga, la alegría que tenemos, que no tiene final Más al rato nos vamos, por las calles cantando, mi mariachi las copas, van a hacerlos llorar Más al rato nos vamos, por las calles cantando, mi mariachi las copas, van a hacerlos llorar Más al rato nos vamos, por las calles cantando, mi mariachi las copas, van a hacerlos llorar Más al rato nos vamos, por las calles cantando, mi mariachi las copas, van a hacerlos llorar